Con los precios del alquiler por las nubes, compartir ya no es cosa de estudiantes. Los estudiantes representan un porcentaje de alrededor de un 10-15%. La mayoría son jóvenes profesionales de 25 a 35 años que buscan un alojamiento en las grandes ciudades. Con 45 años, Alejandro busca habitación en Madrid porque un piso completo supera su presupuesto. Unos 40 metros cuadrados está bien y ahí andamos entre los 1.000 y 2.600 euros. ¿Y la habitación? La habitación y entre 300 y 400 es la norma. Este es el precio por un piso de cuatro habitaciones en una zona castiza de la capital. El piso completo no es 2.500 euros. A 700 la habitación queda aproximadamente... A priori como lo de es caro. Es carísimo. Desde Badi, la aplicación especializada en el alquiler de vivienda compartida señalan las causas. No es por una necesidad económica únicamente, sino también por la decisión de no invertir tanto en la vivienda para disfrutar mucho más de su ocio. Y si comparamos España con Europa... Hay mucha menos oferta de alquiler de pisos en España comparado con las grandes ciudades europeas y al final eso dificulta el acceso a la vivienda en las grandes ciudades de España. Una tendencia que podría ir a más. Hay más demanda para la búsqueda de compañeros de pisos es en Barcelona y Madrid y luego seguido de Valencia, Sevilla, Málaga. Según un informe de la ONU, el 55% de la población mundial vive ya en ciudades y en 20 años ese porcentaje se incrementará hasta el 66%. Según un informe de la ONU, el 55% de la población mundial vive ya en ciudades de España y en ciudades de España. Según un informe de la ONU, el 55% de la población mundial vive ya en ciudades de España y en ciudades de España. Gracias.